que una cosa amador todo día que estábamos con problemas en el directo decías que habías hablado con rocío te dijo alguna cosa a saber o alguna cosa importante con mi sobrina sí con rocío flores no pues me dijo que no me dijo tito así tal cual tito que yo sé que tú estás colaborando ahí con hablas de vez en cuando en el programa en el canal de juanjo y yo quería que entre todos tratásemos de no darle mucha caña a mi padre me parece una cosa muy bonita que usted diga porque he estado más humano y yo le dije yo le dije rocío pero escúchame mira a ti te ponemos por las nubes como tú comprenderás yo no voy a permitir que en un programa donde estoy entrando de vez en cuando digan algo feo de ti porque voy a discutir digo y de tu padre yo lo que tengo entendido porque yo antes no veía youtube que lo han tratado de maravilla siempre y ahora si él está mosqueado prefiero que tú le digas a él eso con el tito y el tito pero claro después entre los youtube como se hablan tanto y se dicen tantas cosas y no me he enterado lo que él me ha dicho y se engrandece todo pero a mí ha dicho sí es un buen momento para decir pues me parece bien me parece sensato y además que es la época para hacerlo no en plan hemos discapado con él en muchos temas que directamente es que la confrontación pura hacia nosotros pero yo sé que me ya lo dejo en el pasado porque yo creo que que ya está en el tema mediaset y en el tema de todo lo que ha vivido ahí siempre nos ha tenido enfrente a pesar de todo siempre en el tema siempre hemos defendido somos muy diferentes harás bien ahora harás bien juanjo pero y ahora cuando nos levanten el castigo a los a los que estáis a los vetados a los vetados los de la beta los de la beta a mí me dijeron que tú no estás vetado ya te digo sí estoy estoy estás eres betaset amador te soltando las papás de repente no dice nada como que estás a ver a ver a ver a ver a ver a ver porque a mí me dijeron gente de 35 que no verdad es que hubo un tiempo pero se ve que después han pensado más y este también para afuera claro estar aquí en alazanes pues o en juanjos pues ya está ya está betado porque tenían esperanzas tenían esperanzas esperanzas y han dicho el sentido es ese porque dice mira el día que yo entré con que estabas tú y entre ellos con juanjo al otro día me vetó le quitó como le llama bueno le vetó esta maría patiño y decía y decía y dice es que les jode es que les jode tú estés ahí con juanjo y más que yo pueda hablar contigo y digo bueno yo tiene persona libre yo tiene persona libre ha habido muchos movimientos para intentar que amador no está aquí y a ver la gente se mofa y se ríe pero amador con sus tonterías aquí cada noche y con los documentales que hicimos y todo hemos abierto muchas heridas hemos hecho mucha pulpa a esa imagen que se por ejemplo él es un ejemplo de cómo se manipulaba la información contra de él tonterías yo no digo no 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 pero que no pero que la gente no pero digo un broma que me gusta darle a todo un tono de humor muchas acciones porque me parece todo esto es de niños chicos esto es una de verdad es que no yo no puedo entender cómo la gente pueden seguir después de lo que la serie está de mi sobrina cómo pueden seguir viendo ese canallerío que es un canallerío eso es un nido de víboras lo que hay ahí son destructores son destructores y además lo puedo hablar porque lo puedo lo puedo decir yo porque yo es que lo he vivido yo es que estaba allí con con ellos y años y años entonces yo y muchas cosas pues también me callo vamos a hacer una cosa quedan poquitos likes para los 3.000 cuando llegues cuando lleguemos a los 3.000 likes voy a soltar una bomba que no se le ha comentado bueno igual he dicho algo mador pero no sabe del todo a los 3.000 likes os voy a contar una bomba en exclusiva para esta noche pero a ver gente que está aquí ahora que somos 2.500 por favor además no cuesta nada un beso enorme 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 para todos mis compis moderadores que son lo más porque siempre están al quite y por favor esos likes es que ya no sólo por porque nos guste el directo sino por posicionarlo y por lo que hemos dicho que vale la pena que todos los que estemos viéndolo en directo que revisemos los likes yo creo que a veces a veces se quedan un poco como hipnotizados escuchando entre una cosa y otra y se les pasa y se les pasa y se nos pasa claro hay que recordarlo hay que repetirlo mucho sí Amado una pregunta tú estás preocupado por el futuro del corazón en plan de que después de ese mes las cosas se vayan a peor o sólo se puede mejorar No, sí hombre eso se va a arreglar eso de momento se ha encargado pues una buena temporada pero eso no se tiene que arreglar si es que las revistas también tienen su derecho a a a publicar fotos bonitas entrevistas bonitas que la gente vea a la gente les encanta ver cuando vea una a una familia o a una familia o a un matrimonio pero en plan bien se tiene que volver porque es que si no es que si no ellos saldrán en el caso y las revistas y hola y hola porque claro después hay revistas que tienen muchos 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 personajes que siempre les pueden sacar cosas pero hay otros personajes de hola durante mucho tiempo pero y hola vende revistas para ocho países la venda está en chino vende la revista sí, sí, en serio y lectura semana diez minutos eso tienen que seguir viviendo no tienen por qué caer hombre, lectura debería de caer porque lectura tiene whatsapp es que es lo que lecturas sin salame va a morir es que todos los que vives de salame y de telecinco no creo que le den las noticias de ana rosa van a ser rollo hola más que rollo lecturas yo creo que si cuando se vaya el el cargo el pliego este pues cambiaran de directorio entonces le dará otro vuelco se tiene que recuperar yo también pensaba que este Borja iba a llegar de pronto iba con una escoba a barreto a la basura pero veo que y sigo pensando que lo que le interesa es la presidencia de Real Madrid y y ahora ha terminado sálvame y están sacando de él le van a sacar el tuétano le van a sacar el tuétano ¿qué os dije? ¿qué os dije? que tiene algo que ver sí, sí, sí yo opino claro seguro, seguro es que yo hablo con mucha gente Amador ¿y tú sabes? ¿tú sabes cuándo cuándo se hace el cambio del nuevo presidente? en el Real Madrid ¿cuándo le tocaría? hoy es la pregunta creo que me quedan dos años dos años claro es que si le deterioran la imagen creo que en el 2025 yo creo que Florentino ya deja la presidencia pero vamos que esté con el con lo que está arrastrando ya de noticias con papeles todo eso del país Dakar y todo ese tipo de cosas pues Borja se tendrá que ir para Sevilla claro claro ahí está gracias para el Betis pero me come pero Amador es brutal lo que están haciendo con Borja Prado en cuánto tiempo en tres meses cuatro o sea que se lo están empapelando ahora con la policía es como una campaña de desprestigio brutal claro claro yo para mí sí coincide con la campaña de Sálamé es que esto está claro está o sea aunque no queramos es así manejan pasta yo pensaba que iba a cortar más ligero por lo sano o sea más rápido pero bueno oye tampoco debe ser nada fácil eh limpio y contratos y esto y mirar y mirar y tantas demandas y tantas esto el tío habrá dicho donde estoy metido ¿qué es esto? a mí no se me ha contado antes pero además ¿a qué se dedicó Sálvame toda la vida? a pues prácticamente a a hacer la vida de los famosos claro y a destruir entonces él se está metiendo con Sálvame y ellos lo van a acabar con él a mí no lo van a acabar con él ojo una cosa Juanjo no os olvidéis de quién es hijo Borja Prado sí no os olvidéis quién era su padre y habrá posiblemente muchas personas pues que tenga le tengan ganas y ahora sí todo esto sí sí él pensaba que se metía una empresa de televisión tranquila que no son monjitas de la caridad ninguno no yo dije aquí yo dije aquí de quién era hijo porque el padre el padre hombre nosotros sí lo tratamos vamos a ver cuando las bodas que hemos hecho en los sitios importantes en Andalucía hemos hecho él siempre ha venido invitado por nosotros ¿no? y el abogado el mejor ¿el Colón de Carvajal? sí, sí Manolo de Manolo de Carvajal que tenía un brazo cortado el que fue bueno eso del rey sí como un secretario como un secretario o una persona de confianza y sí y otras cosas sí y otras cosas bueno bueno sí después hubo problemas en cámaras el ayudante de sí sí pero era un tío vamos que estuvo en la cárcel ¿eh? no se nos olvidó sí estuvo en la cárcel sí pero yo lo hay muchas ganas ahí y claro es que hay que conocer un poco todos los entresijos en fin sí yo tengo una pregunta si no me necesitas bueno Eli te mande un beso entonces ¿me puedo bajar? por supuesto descansa un beso guapa un abrazo enorme Lely cuídense un beso cariño ¿el qué Lely? ¿vas a hacer alazanes o no? al hacerse la noche no lo vamos a hacer en 10 especiales de momento vale ok ok un beso Lely un beso para todos Amador un besito guapa un besito Lely un besito un besito un besito chao mi amor un beso chao bueno tenía que preguntarte una cosa Amador así puedo porque a veces somos tantos que es difícil ya sabes levantamos la mano aunque ahora es más fácil somos cuatro nada más que vale tú me hablabas antes no sé si está Sandra por ahí o son no no está no no la has he quitado pero quieres irte también Cris ah vale quieres descansar quieres descansar que ibas aquí no bueno no no y Vicky igual que si quieres descansar que iba aquí desde el principio no 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 a mí me da igual vale si Cris lo que quieres si Cris lo que quieres tenerme que me pueda ver al lado al lado Cris te quiere mucho aquí no todo el mundo te quiere mucho pero Cris te quiere mucho también que mira esta Sandra acaba de aparecer si queréis marchar alguna por cierto bueno pues haga me voy yo no no Vicky Vicky quédate tú a ver yo a Mador lo tengo más cerca y lo voy a ver relativamente pronto y Vicky guapa quédate tú y sube Sandra y yo me bajo y así ya nos hemos terminado venga muy bien bueno un besín chao chao ya se marchó adiós hola Sandra que te tenemos por aquí buenas noches de nuevo hola Mador ¿qué tal? hola Sandra hola Sandra Rocijudo por la hernia casi casi Roldán Jiménez la gente se va a estresar si no Amador tú antes me hablabas de las dietas de los reporteros estas cosas que te comentaban en un poco de confianza pero tú sabías que los reporteros de Ana Rosa cobraban mucho más que los de los de la fábrica que estaban puteados ¿alguna vez alguien se quejó a ti así? a mí no a mí no a mí no ninguno me ha dicho que no les pagaban ni me ha dicho como bueno es que si me lo llegan a decir a mí entonces yo con las veces que me ponían el micrófono delante yo en directo voy y lo digo digo pues este está quejando de que no le pagáis yo lo digo ¿qué era peor? ¿la época de aquí tomate o la época de salud? es que era todo era seguido Juanjo esa época fue seguida era han sido la misma tónica durante muchos años igual el tomate que estábamos todo el mundo sorprendido nadie nos esperábamos esas críticas del tomate ni esos reporteros con tan poca vergüenza y más cuando tú no te dedicabas a eso yo estaba fíjate mi mundo era otro y que yo 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 he venido yo he venido con Rocío de de hacer un concierto en Puerto Rico para recaudar fondos para los niños sin casa sin casa concierto sinfónico gratuito todo por parte de Rocío lo dije por parte mía por supuesto y cuando me he llegado al puerto lo primero que le he preguntado le ponen un arcachofra diciéndole que si Antonio David yo no sé cuánto no sé qué y Rocío dice ¿qué está hablando? ¿qué dice? ¿qué dice? y nos quedábamos sorprendidos y ahí empezó pues toda esta esta trayectoria de los paparazzi que que han tenido poca vergüenza yo creo que es un movimiento un poco para volver a esa prensa antigua tradicional pero yo no sé si el público está preparado para eso yo no sé si el público o sea hay un público que sí yo estoy hasta encantado porque quiero tranquilidad en las tardes y me da hasta felicidad voy a decirlo así pensar que voy a poder estar sentado una tarde ver Telecinco y no alterarme pero claro yo porque tengo una vida que no paro y quiero tranquilidad a lo mejor soy yo el raro y a lo mejor los chavales que vienen detrás quieren movimiento y tal y les parece un aburrimiento y es el fin del todo no lo sé es que yo ya el público ya está acostumbrado si han sido muchos años es más si audiencia que han tenido es porque precisamente hay un público que les gusta escuchar ese canallerío o sea les gusta saber que a ti está para la Guardia Civil les gusta saber que que estas cosas que que muchas las inventan me han inventado yo me yo tenía una habitación no sé si lo he contado yo una vez alguna vez tenía dos televisores tres televisores puestos viendo distintos canales y yo rugía como un león dentro pegada hasta chillío de las cosas que yo escuchaba me ponía temblón se me quitaba las ganas de comer de dormir de todo porque es que claro es una impotencia que te encontrás y yo he tenido la gran suerte de que por lo menos retenerme cuando he visto que he ido y he podido dar un poquito de por culo he ido y he dado un poquito de por culo a quien le guste bien a quien no ya está yo no he tenido una demanda nunca en mi vida de nadie en mi vida yo lo único que fui una vez que denuncié a Cuarzo hace tiempo que por cierto gané que el hombre que la gente ya está mentalizada a escuchar esas cosas son morbo es que les gusta el morbo si no hay si no hay canallerío sálvame no hubiese llegado no ha llegado los espectadores tienen mucho que ver ¿no? Sandra y Vicky que los espectadores son los que al final han tolerado la telebasura hay que decirlo así hubo años es que a ver pensar todos un poco yo por ejemplo tengo un nenu de 19 años va a ser 20 ya pasa de estos temas pasa de la televisión de Telecinco o sea la generación que va ahora 20 21 22 23 años o sea como no sepan captar ese público van a pique porque tienen otras inquietudes entonces o se ponen online y se ponen las pilas o no tienen futuro porque a ver yo creo que en general no se preguntan en el chat pero yo creo que en general poca gente de esa edad ve la televisión es que están acostumbrados a llegar y ver la no sé si Sandra también ya ve este estilo de tele en vez de ver la televisión convencional mi hijo mismo en los dibujos de clan saben que existe clan, Boeing y Disney y ellos van y quieren ver Netflix, Youtube Youtube sobre todo cuidado mucho la tablet y quieren ver la plataforma digital y su contenido dime Emador digo que yo por ejemplo por los hijos míos que han vivido fíjate lo que han vivido mis hijos y lo han sufrido yo tengo tres varones y a Rosario y yo a los tres varones he llegado a ponerme delante de ellos es decir que iban ahí a la puerta de Telecinco que son tiarrones porque mis hijos son más grandes que yo y son deportistas no fuman no ven Telecinco no han visto nunca sálvame y entonces por comentarios y por cosas porque después que no es eso tú no lo ves pero de pronto hay gente que te dice hay que ver lo que han dicho de tu padre esta tarde en la televisión o hay que ver lo que han dicho de tu hermana y entonces claro te va creando un mal rollo que yo llegué a ponerme delante de los tres varones diciéndole que de aquí no salís porque querían ir a la puerta de Telecinco bueno a algunos es que tienes que sentir satisfacción de ver que el tiempo está pidiendo cosas en su sitio aunque hayan tardado mucho tiempo las cosas en colocarse pero que yo veo quitando los radicales que siempre van a ser por Rocío Carrasco diga lo que diga y se equivoque lo que se equivoque yo creo que la sociedad le preguntas en la calle por Amador yo mismo a mí me ha pasado que me preguntan en qué trabajas y claro no vas a mentir digo trabajo en esto y qué cosas haces pues entrevistar a Amador por las noches por ejemplo o qué decirte y la gente sonríe Amador Moedano el hermano quiero decir que la gente tiene un cariño que nadie habla mal de ti no es lo mismo hay personajes polémicos de Rocío Carrasco yo creo que la gente tiraría esta agua bendita en el suelo pensando madre que bien esa tía que es gaf que da mala suerte que habla muy mal de todo el mundo que odia a todo el mundo es que es como la mala malísima de las novelas solo que en las novelas acabas volcando en un coche ardiendo o en un bloqueo y esta mujer es la bruja de los cuentos con perdón sí tal cual el que siempre recoge y nosotros hemos sembrado toda la vida de Dios cariño para toda la gente en todas las ciudades en todos los pueblos entonces a Dios gracias hombre no hemos sido santos tampoco pero siempre hemos notado un cariño muy especial muy especial muy grande muy grande muy grande y fíjate Rocío Muerta yo todavía todavía siento un cariño pero si es que mira esta tarde había ahí una señora con 83 años con una una especie de media puesta que tiene unas varices y estaba con su hijo con su hijo estaba haciendo fotos en las puertas y a eso llegaba yo con los perritos y esa mujer cuando vio que era yo mira mamá ahí está se abrazó a mí llorando una mujer con 83 años llorando y dice es que ya soy un mayor hijo ya soy un mayor son de de Sevilla son gente que están que no son gente de aquí del pueblo y y eso a mí me conmueve a mí es que me llena de orgullo es que esto es irremediable la primera vez que hablé contigo recuerdo que hablamos y te lo dije así con cariño como que eres la representación de Rocío Jurado en la tierra porque eres la persona que más estuvo con Rocío Jurado y que lo siento pero la gente te ve a ti y es como recordar la sonrisa de Rocío al lado que por cierto quedan 140 likes para la bomba y tiene que ver con Amador voy a decirlo así ya de claro venga esos likes ya y por favor que quedan para los 3000 que son gratis y Amador yo cuando te vi la primera vez imaginaos ver a Amador en persona es como que se te rompe la barrera tú desde niño piensas que no vas a ver nunca a la gente que está en la televisión porque piensas que es como otro mundo como que yo recuerdo una vez que estaba terminando la carrera y estaba Amador en la tele que era el día que murió Rocío Jurado te estaba viendo en las 24 horas a las 5 de la mañana o 4 de la mañana y me impactó tanto que me acuerdo estaba en posición budista en la cama con los libros no sé si eran de derecho laboral en mi cama y contigo al otro lado y es de esos días que antiguamente te emocionabas viendo la tele y yo recuerdo que me emocioné y lloré y la imagen que tengo porque claro te ponen todas las imágenes te ponen todas las entrevistas y Rocío Jurado fue parte de tu vida y ver a Amador la imagen de Amador en la puerta a mí me impactó y me acordé de siempre mira Juanjo dime Rocío falleció a las 5 menos 10 de la madrugada de las buenas de la mañana y yo sin darme cuenta te lo prometo nunca nunca lo entenderé yo me fui a una habitación me vestí totalmente de negro me vestí sin decirle nada a nadie y como yo entendí y sabía que en la puerta Rocío vivía en un que no tenía salida nada más que entraba y salía por ningún sitio así de coche de paparazzi de fotógrafo dormían en tiendas de campaña comían dentro de los coches y yo de pensar porque claro yo cuando entraba o salía siempre te preguntan lo mismo y yo no hablaba nada nada más que lo justo pues mira estaba mejor en fin las cosas también mentía mucho porque yo tampoco quería enseñar todas las cartas en ese sentido y y sin darme cuenta yo me vestí salí para afuera sin pedir autorización nadie me lo supo y salí a televisión diciendo porque yo tenía también un acuerdo con el alcalde que nada más que fue a decir era Rocío yo tenía que avisar para preparar todo el dispositivo que se preparó en Madrid las calles cortadas los helicópteros fue una barbaridad y entonces yo salí vestido negro para decir que Rocío había había dejado de vivir y claro por la gente esas imágenes han recorrido el mundo entero era un montón entero a mí me impactaron porque la gente ya te conocía porque empezabas a salir en la tele y tal pero sabíamos que tú habías estado con ella que era parte de tu vida que eras como el cabecilla de los Moedano en ese momento y ver la honestidad porque ese día estuviste como un señor de verdad y ese día ese día fue muy fuerte y verte con todos los micrófonos luego los días que se estuvieron hablando y tal repitiendo esas imágenes continuamente pero cuando te vi por primera vez me vino esa imagen de ese amador había que hacerlo había que hacerlo porque hombre también por respeto a que ya no estuviesen allí más tiempo esperando por las noches todas las noches todas las noches los bocadillos las cosas las tiendas de campaña Juanjo aquello era una barbaridad parecía un poblado indio y claro yo salí porque ya quería que que no estuvieran porque además estaban todos muy preocupados es que estaban todos muy preocupados yo he visto a María Patiño en la puerta llorando cuando lo de Rocío llorando y he visto sí, sí he visto y la gente era el cariño que le tenían tan grande que yo porque se quedaran ya un poco tranquilos en el sentido de que ya no había nada que hacer ¿sabes? y eso fue eso fue todo es que fue un golpe muy duro Amador porque además era tan querida y única así de genuina en su género que lo cambió y lo revolucionó de tal manera que se iba a un icono muy importante que sabían que no se iba a repetir es cierto o sea era como que se murió alguien de nuestra casa sin darnos cuenta claro pero que duro también ver que está la gente esperando afuera a que a que fallezca tu hermana tú eres la persona y sentirse querido no solamente por su familia sino por todo el mundo tiene que ser muy especial también o sea que en estos momentos no hay nada que te complazca pero al menos yo después los engañé a todos porque claro yo van a ver salir un coche funerario y ya para seguirnos por todo Madrid y entonces yo hice un juego una furgoneta que no tenía que poner nada de letra de fúnebre ni nada de eso entró ahí salí yo con mi hermana porque yo fui a embarzamarla fui a embarzamarla mi hermana lo comentaste con ella sí en un tanatorio y porque teníamos que la ley te permite ocho horas y nosotros en el centro cultural de la villa ya nos nos alargamos porque la cola era enorme y después teníamos que traerla aquí a Chipiona y en Chipiona tenerla en la iglesia durante todo el velatorio y había que embarzamarla y yo me fui a embarzamarla con mi hermana como no es muy duro es muy fuerte sí y el que más ha estado el que más ha estado con Rocío siempre toda la vida ha sido yo bueno vamos a cambiar el tema que si no me pongo triste no pero escucha pero que estás muy guapa Amador ese cariño de Rocío Jurado Amador ha vencido todas las campañas de odio que han echado sobre ti porque por mucho que intenten echarte mierda con imágenes con cuentos con historias la gente te ve como la persona que le daba la mano a la gran Rocío Jurado y con eso no han podido ni en Sárvame ni a ser Rocío ni tu sobrina ni nadie yo a ella una vez le dije a mi hermana digo siempre estaré en la tuya coño fíjate muerta aquí al lado de aquí al lado de ella hasta muerta y nada pues que te voy a decir si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios y en Escalena conjo blog para más información de la forma más amena nos vemos